El doctor Arturo Arellano fue uno de los primeros expositores durante la jornada de medicina general que organiza la Asociación de Médicos de la Región Brunca y que se desarrolla entre jueves y viernes aquí en Pérez Celedón. El experto fue claro que cada día es mayor la presencia de grasas trayendo de la mano los padecimientos. Mi posición básicamente fue de la dislipidemia, un trastorno de los lípidos que tenemos cada vez más el mundo y la sociedad donde básicamente el exceso de grasa en el cuerpo, colesterol, silicéridos, puede afectar las arterias, puede generar un infarto, un accidente cerebrovascular cosa que compromete la vida de los pacientes. Hoy en día sabemos que dislipidemia, hipertensión y tabaco son tres factores que están asociados al 90% de los pacientes que hacen un evento cardiovascular en los hospitales. Los pocos hábitos saludables y la mala alimentación son dos aspectos que según el médico aumentan los riesgos de problemas cardiovasculares. Hábitos saludables que se han dejado por un lado, no tengo tiempo para hacer ejercicio, no tengo tiempo para hacer ejercicio, o las comidas rápidas o llamadas en chatarra, que tienen una alta cantidad de grasa, grasa no saludable, hace que todas estas enfermedades no mejoren o no bajen. Sí, hay muchos medicamentos, muchas opciones, pero un buen medicamento, si no acompañado de un buen cambio de estilo de vida, no hacemos mucho. Entonces sí, definitivamente, de hace años, las enfermedades cardiovasculares están en el tope de causas de muerte o causas de hospitalizaciones. Y a pesar de que hay nuevos medicamentos, es como usted bien dice, si usted no cambia los hábitos, hay una parte del problema que no se está abordando y por eso que eso se mantiene alto. Una de las situaciones que más preocupa a la comunidad médica es que los problemas cardiovasculares son más frecuentes en personas de menor edad. Cada vez hay personas más jóvenes porque estamos comiendo más mal, más tempranamente, ya estamos entrando a la etapa laboral, al campo, a calle, donde yo prefiero comerme algo rápido en 10 minutos porque tengo que entrar a la oficina o tengo que hacer algo. Entonces estamos comiendo más mal, más joven, más temprano y ya no hay tiempo para la salud mental, tranquilidad, ni para la salud física. Lo último que uno hace o las personas hacen es sacar tiempo para hacer ejercicio, por ejemplo. Si me sobra, lo hago y si no, pues cuando obtenga tiempo. No debería ser el revés, debería ser una prioridad y sacar el tiempo para alimentarnos bien y disfrutarlo. Qué rico comer una comida saludable y disfrutarla, pero a veces uno está en los restaurantes comiendo con el solar en la mano o con una llamada. Otro de los elementos que expuso el doctor Arellano es la afectación por estrés. Hace unos años hablaban de la personalidad tipo A y tipo B. Sabemos que el estrés libera una serie de neurotransmisores y sustancias químicas que aumentan unas hormonas que tienen que ir con metabolismo. Entonces aumenta la resistencia a la insulina, entonces hay más diabéticos. De hecho, la caja sacó a las finales del año pasado un reporte post pandemia. Resulta que en Costa Rica hay 20% más de diabéticos. Bueno, bueno, lo que leí en el reporte. El encierro generó, si comíamos mal, comíamos peor en el sentido que medíamos cosas en la calle para que nos la llevara y no salíamos de la casa. Menos ejercicios se hizo. Entonces hay un tema de cultura, de concientización, de que necesitamos medicamentos, pero necesitamos también cambiar hábitos de vida. El estrés, la ansiedad, todo eso genera, libera neurotransmisores y sustancias que afectan al metabolismo. La gente está durmiendo menos. Sabe que en la noche el metabolismo de las grasas está aumentado. La jornada de medicina general continúa este viernes en nuestro cantón.